¿Sabías que la provincia de Córdoba tiene mar? Hoy en Descubre Argentina, Miramar de Anzenusa un oasis único en el corazón de nuestro país. En el vasto territorio de Córdoba, se esconde una maravilla natural única. La Laguna Mar Chiquita, uno de los humedales salinos más extensos del mundo. En esta ocasión, nos aventuraremos a descubrir los encantos de este tesoro natural y el pintoresco pueblo que se alza a sus orillas, Miramar de Anzenusa. Con una creciente popularidad gracias a sus diversas opciones de entretenimiento, este destino cordobés se posiciona como un lugar imperdible para los turistas. Únete a nosotros para explorar Miramar de Anzenusa y la Laguna Mar Chiquita. Miramar de Anzenusa ofrece una experiencia única por varias razones. La laguna, con su biodiversidad única, se convierte en un paraíso para los amantes de las aves y los deportes náuticos. Desde vela y kayaks hasta la pesca y el turismo de playa, el destino tiene algo para cada tipo de viajero. Además, la oferta de alojamiento y gastronomía, junto con paisajes encantadores y atardeceres mágicos, atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza por igual. La historia rica de Miramar de Anzenusa se remonta al siglo XX, cuando el turismo de salud atrajo a viajeros de todo el mundo en busca de las propiedades curativas de las aguas y barros de mar chiquita. La construcción de hoteles emblemáticos como el Gran Hotel Viena marcó la época dorada. Sin embargo, en los años 70, la localidad sufrió una drástica transformación debido al aumento del caudal de la laguna, dejando ruinas y pérdidas significativas. En la década del 90, se dinamitaron las construcciones sumergidas, y a principios del siglo XXI, Miramar resurgió con la construcción del Anzenusa Hotel Casino Spa. Hoy en día, el pueblo cuenta con una extensa costanera, playas artificiales, una variada oferta gastronómica y opciones de alojamiento, consolidándose como un destino turístico destacado de Córdoba. La Laguna Mar Chiquita, conocida también como Mar de Anzenusa, destaca por sus propiedades curativas y su tamaño impresionante, convirtiéndola en uno de los humedales salinos más grandes de Sudamérica y del mundo. Alimentada por afluentes como el río Dulce y el río Suquía, la laguna ofrece un ecosistema diverso con 329 especies de aves, 16 especies de anfibios, 35 especies de reptiles y una rica biodiversidad acuática. La leyenda de Anzenusa. Como todo lugar especial, Miramar de Anzenusa tiene su leyenda. Anzenusa, la diosa del agua, según la historia, lloró la pérdida de su amor en las aguas de la laguna, convirtiéndolas en saladas. El joven amado, transformado en flamenco, custodia las aguas del mar de Anzenusa. Una historia que añade un toque místico al entorno. La oferta turística se centra en la Laguna Mar Chiquita. Desde deportes náuticos hasta paseos en bote para avistar aves, la diversión está asegurada. Museos como el de Ciencias Naturales, Aníbal Montes y el fotográfico Dante Marchetti revelan la historia y la belleza del lugar. El icónico Gran Hotel Viena, ahora en ruinas, cuenta historias de su pasado lujoso y leyendas de fantasmas. ¿Cómo llegar a Miramar de Anzenusa? Ubicado a 197 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Miramar de Anzenusa es accesible a través de la Ruta Nacional 19 y la Ruta Provincial 10. Para los viajeros provenientes de Buenos Aires, la ruta ofrece una travesía emocionante hacia este rincón cordobés. Una vez en Miramar, la movilidad local se facilita mediante caminatas, bicicletas o el pequeño tren turístico. Espero que les haya gustado el paseo y motivado para descubrir esta ciudad única. También queríamos invitarlos a seguirnos en Instagram, donde sortearemos viajes y estadías por todas las provincias de nuestro hermoso país. Nos vemos en el próximo video.